Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa en el Fondo de la Red, un programa muy especial donde vamos a contar muchas cosas del fútbol internacional, también vamos a hablar del fútbol latinoamericano, en especial el fútbol mexicano, que poco a poco sigue creciendo en el mundo del fútbol. Pero bueno, para hablar acerca de todo esto, me acompaña el día de hoy el señor Javier Vargas. Hola Javier, ¿cómo te va? ¿Qué tal Luis Omar? ¿Cómo estás? Un placer saludarte, al igual que Víctor Maravilla Velázquez. ¡Maravilla! ¡Qué gusto verlos de nuevo, poderme reunir con México y con Chile, de todo corazón, aunque usted siempre se toma cualquier tipo de nacionalidad que se nos rodea. Acuérdese que yo soy americano. Base sólida de la selección mexicana, sin lugar a dudas. Y siete expumas, entre pumas y expumas. Yo estoy totalmente de acuerdo con Hugo, es que tú supo hacer un muy buen balance. Eso le da mucha estabilidad, ¿por qué? Porque el sistema táctico del jugador mexicano, futbolísticamente hablando, está ganando mucho terreno. Ya se conoce la gran mayoría de ellos. Encontrar a un Cuauhtémoc motivado como está en este momento, o a un bofo que vuelve a la selección, eso va a ser pergaminos y abono para un mejor rendimiento de la selección. Ahora, dentro de todo esto hay jugadores nuevos, y esos jugadores nuevos van a tener la motivación de estos veteranos donde hay un buen aliado, que se llama el técnico. Técnico ganador, Hugo Sánchez Márquez, siempre le toca el timbre. En México se han hecho buenas contrataciones, hay jugadores mexicanos que han pasado a otros equipos, y bueno, vamos a hablar de todo un poco. Vamos a comenzar con Javier. ¿Por qué no hablamos acerca de los favoritos para este campeonato? Sin duda, los favoritos para este campeonato son los equipos grandes, como siempre. La Chivas Reyes del Guadalajara, que defienden su título, que tuvieron la pérdida grande de Javier, Osvaldo Javier Sánchez Ibarra, su cancerbero que ahora se fue para el Santos, pero llega Luis Mitchell, un portero ya de 26, casi 27 años, que recibe la oportunidad, y además sigue el plantel, la salida de Juan Pablo Rodríguez creo que no les va a afectar. Favorito número uno. Número dos, creo que es el momento de Cruz Azul. Esa sequía ya de prácticamente 10 años sin título, con la llegada de hombres importantes y mantener la base y darle respaldo a usar mi ragi, me parece que son favoritos número dos. Y como número tres, sorpresivo, aunque usted me va a discutir, los hidrorayos del Necaxa de José Luis Terejo, que conformaron un plantel redondo y que van por el título en esta campaña. Muchas gracias, muchas gracias porque es mi equipo candidato. Le digo una cosa, para mí, eventos europeos, pues para eso, mejor me vengo y estoy en boca donde seguen que me aprecian. Es un ciclo, es un ciclo de todo lo que inicia. Ya saben qué, déjala picando porque todavía hay tiempo, porque en el fondo de la red regresa la próxima semana aquí a través de su canal favorito.